Bienvenidos al Club del Atado. Bueno, ¿cómo le va señor? Bien, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, acá andamos, tranquilo. ¿Haciendo? Haciendo moscas, pero ¿para dónde? Para pescar algunas talus en unos tajamares, en algunos arroyitos por hoy perdidos de la ruta. A ver, le entramos al ciervo marrón, permíteme que le voy a hacer un primer plano al ciervo marrón, por favor, tenelo ahí, ajá, pelo largo, marrón, bien color natural del lomo de una rata. De una rata. Vamos a atar esto, que ya salió una, vamos con la segunda para que sepan un poquito cómo hacerla y con algunos detalles. ¿La colita de qué está hecha? La colita está hecha de silkyfiber, anudado, tiene 1, 2, 3 nudos, está barradita con fibrón. Y bueno, además es todo pelo de ciervo. ¿Antienganche? Un antienganche doble. ¿Qué número? ¿80? ¿60? ¿60? Ahí. Bien. Si. Perfecto. ¿Pansa? Panza le pusimos fastix negro para que flote un poco más y resbale mejor en la superficie del agua? No se enganche tanto con las plantas y no traiga tanta porquería. Ok. Ojitos que me quedo medio, como me dijeron acá de Kirchner, ojitos Kirchner viroleado. Pero escuchen. Muy bueno, eso irrita. ¿Si? Me encantó. Bueno, listo, ahora vamos al atado. ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? Estamos acá con un amigo, tomando mate. Buen día. Nico. Che, Nico, contame un poco de ese mate. ¿No es una maravilla? Tengo una pregunta. Esto es atado, pero esto se llama atado y chamullo. Este mate, ¿cuántos mates tomaste? Mirá, de 10 cebadas tomás medio mate argentino. Capaz. O sea, no digo que la yerba sea mala, sino que es... No, pero el que la sabe usar, la sabe usar. Nosotros, con la acostumbrada de palito, eso es polvo de yerba. Claro. O sea, si vos le entras a la chupada ahí nomás, medio fuerte, se tapa. Che, flaco. Me quito. Uy, pero... Escuchame una cosa. Mirá. Procedemos al empatillado. El camarero fue también tomás. Muy bien. Si. En este caso, hilo 2.10 negro. Es muy fuerte y sirve para trabajar con estas cosas que hay que atar duro. Por ejemplo, el antienganche ese del 80. Hay que apretarlo bien. Ahí. Cortame un pedazo del 80. Lo pliego a la mitad. Acá. Sí. Lo presento ahí, más o menos, y tiro para atrás. Cosa de no molestar a la pata del anzuelo donde voy a atar. Apreto fuerte. Un par de vueltas. Y voy parejito. Sin ocupar mucha parte de la clavada. Tanto más como para que baje. Ahí nomás. Tanto más como para que baje. Que anzuelo es este, Nico? Un Gamakatsu. 3 barrasero? Si. Cortesía del amigo Nico, el anzuelo. Que yo de estos no había traído. Y tiene una... Un peso bastante liviano. Muy clavador. Una linda abertura. así que esperemos que dé el resultado que tiene que dar bueno ahora procedo sale el logo de Feathers and Flies muy bonito ponete la camiseta muy bonito esta colita yo ya la probé ayer en una mosca fue un invento se me ocurrió porque no tenía cuerito son unas mechas de pelo se mueven muy bien en el agua con los nudos arranco haciendo un nudo acá fuerte ahí mismo hago otro y lo ajusto un poquito para atrás no tire muy fuerte que yo me pasé de fuerza recién y lo rompí todo ¿viste las chingantes? tanto jodíamos con las moras mirá todas las que tenemos que acercarlas es verdad está cargadísimo bueno ahí prorijo un poco los nudos no hace falta cementarlos nada si el cuno no quiere cementar el último para darle lastre que se mueva gracias por tirarme todos los mocos en la cara y sabes que te iba a decir pregunto ¿no? pregunto si le pones un poco ah no tenes transparente ahí la colita se mueve muy bien la usamos de base también para que ayude a que no se mueva mucho el ciervo ahí empezamos el atado si? ok bueno acá viene la parte que se acelera el video porque hay que atar como 6 o 7 mechones de estos le saco me estás viendo ahí tiene como un diving si? ahí lo dejo limpio para que se mueva bien este pelo tiene una curvatura interesante que la dejo hacia atrás parejita no hago que gire todo el pelo toda la vuelta sino que lo dejo arriba y la parte que hago que gire es esta que va a ser de panza y a su vez queda para arriba también bueno atando arriba de una mesita de conservadora es como imposible que no se te caigan las cosas no somos tan famosos como el canal utilísimo y por eso no tengo un ayudante que le diga Pepito pasame un mechón de ciervo pero no vendría nada mal para acelerar votate algo Nico tenés algún chiste para el club del atado no no? si no yo tengo yo tengo uno pero lo cuenta bien mi amigo Ariel este es un poco machista y y habla de una persona que tiene que que trabajar por primera vez en un comercio y el dueño del comercio le tiene que enseñar a vender yo hice la intro ahora necesitamos que lo cuente el señor Ariel porque a mi no me acuerdo todas las partes bueno entonces el tipo vamos a seguir con el relato el tipo le dice al pibe tiene un multirubro tiene un kiosco de todo bueno entonces viene el pibe a aprender a laburar y para ver si lo toma para laburar dice bueno nene mirá ahora va a venir seguramente algún cliente y lo voy a atender y hace lo que hago yo para tener buenos resultados en la venta si si jefe como no no hay problema bueno viene un tipo no perdoname una mujer viene y tenía cara de tipo dale pelotudo y le dice hola si señor mire tiene limpia limpia vidrios le dice si si tengo limpia vidrios pero porque aparte no se lleva un blend y para los muebles si le van a lucir los vidrios los muebles le van a lucir mejor en los ambientes uy la verdad que tiene razón deme un blend espera interrumpo un segundo de tu chiste haceme de plano acá hay que dejar un espacio por lo menos de 2 o 3 milímetros para poder atar después el lente enganche adelante y un criollo una pendejésima 2 milímetros eh bien ahí procedo a anudar manga de de loquitos una pendejésima se dice manga de locos de atar continuamos con el relato no perdoname lo saco lo saco para boludo lo saco de la morsa ¡me sabe loco! bueno ahora peluqueo si todo esto que está acá así lo más al raspo si le ponés rojito acá le ponés rojito reponés rojito acá y le decés una buena mirá ahí al ras el piquete esto para esta actividad es muy sangre es sangre mirá ¿qué pasa ahora? ah mirá un solo corte casi ¿si? el famoso piquete estaba firmando a Diller ¿qué pasa con vos? ¿eh? ¿loca? bien un poco más si hacen esto en un ambiente cerrado por ejemplo en sus casas tratan de poner abajo algo para la juntada de pelo o si no luego procedan a a la barrida si no quieren que la patrona los caga trompadas ¿si? o aputeadas en su defecto como tantas veces me ha pasado ¿no terminaste de acomodar ahí? ¿ya terminaste de atar? bueno ahora limpia un poco más hay que tener cuidado con la peluquería lentamente para no arruinar todo el atado y tanto pelo de ciervo que lleva esto ¿se ve ahí? ¿la zapam? si espectacular bien ahora de tefren o de frente como más les guste lo mismo así diagonal pack otra vez pack y ahí ¿si? ahí va ahí presentado el ojito acá adentro para cortar las orejas que a la tararira poco le importa si la rata tiene orejas lindas o no pero bueno es un detalle tararira uuuh dorado uuuh dorado si en este caso podemos traslastar pero porque a la rata de fogan le entró como un bachico ¿verdad las orejitas? ¿si? se las puede poner acá un poquito de fastik también para que duren más y ya bueno continuamos entonces ahora si con el atado no perdón miento con el fastikado ahí está en el piso fastiks aquí común y corriente en este caso negro porque es el único que que agarre si no hubiera preferido transparente nos ensuciamos los dedos con un tantito ahí mmmm eso es un comentario obscenos seno ahí apoyo y embarro me pasó de salir embarrado cuando voy a pescar cuando vas a pescar te embarrás hay que ver que vas a pescar a ver estamos graciosos hay que contracturar un poco muchacha bueno esto es teoría sabemos que el fastiks hace que flote y sabemos que va a patinar mejor sobre la superficie del agua no es teoría es práctico bueno es práctico yo no lo hice nunca una rata con panza de fastiks así que la voy a probar hoy por primera vez la vamos a filmar navegando esa idea de mi amigo este que está ahí ese barbudo la vamos a a filmar navegando y bueno ahora esto se lo limpian en algún lado yo tengo acá una bolsa mejor una servilleta o algo tengan en cuenta que estamos estamos acá en el medio de la nada no voy a abrir mucho el plano bueno a esto deberían darle un tiempito mientras se atan otra que se seque y así se atan tres o cuatro y atrás de eso señor percúlpeme usted la rata de usted es ciega no 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 por supuesto porque la gente quiere ver la gente quiere ver y la rata también claro bueno otra vez este acá procedemos a utilizar los ojitos que me ha prestado nuestro amigo Nicolás a ver permiso a ver que empresa los comercializa para donde los puedo conseguir son de Feds and Flies y los puede conseguir en cualquier comercio amigo o en este caso en el comercio amigo bueno en el comercio amigo si a ver en el comercio amigo acá Ari ah ahí tenés un comercio amigo bien y la gotita ciano ahí si no tienen la gotita me han comentado que el ciano común viene mejor más potente que la gotita ya no es lo que era quien dijo eso vos Nicolás puede ser se comenta se dice por ahí se dice de mí lo tenemos un ratito ahí si todos tuvieran estos dedos que yo tengo el atado sería más fácil pero no todos los tienen es un es una rata es una desgracia bendita si porque me han cargado de chico con mis dedos de pezuña de caballo pero ahora de grande me sirven mucho y para qué este para atar moscas para procesar materiales de atado para jugar a la bolita para jugar a la bolita sale en tiro de ahí no ese es el opi ¿sabés cómo entra el opi? bien este lo subo así como está crudito ni tomé y va a pesar un poquito no está como un poco largo pero y bueno pero carajo como ven hijo bienvenidos al que club del atado muy bueno como me carga loco deje sin hincha la obra voy a cambiar el centro intro ahí está bueno ahora sí tenemos opa 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 me gusta tampoco cojón aparece un mapet pero bueno no importa pero no importa sí tendrán que ser unos más chiquitos pero bueno acá la idea es que cumple una función de pesca esto es más decorativo se le pueden poner los ojitos más chicos no este no es decorativo este es de pesca bueno las más grandes más quilombo hacen sí ya sé pero a lo que voy es que no suena acorde los ojos a la rata no no y la rata tiene ojitos negros sí no tiene blanco y bueno pero no importa ya sabemos que el pescado le va a gustar tres vueltas no más ahí como para no bultar mucho digo que este video lo ves después te caes la risa y ahora buscamos de no atar cruzado esto sí cada cual para su lado ahí está bueno quedó justa la medida como para hacer este trabajo recomendación acá de Ariel darle ahí está un pequeño tope para que no se resbale luego del atado sacá la mano Robert que tenemos ahí está acá vamos con el otro se vende sí perfecto bueno tiene la medida justa como si lo hubiera cortado a ojo para hacer esto ahí está ahí moldeó uno y no se me resbaló Dios voy a hacer un par de vueltitas yo para cagarte la vida nada más ¿no tiene bigote tu rata? ay ay ¿qué fue para mí? ay 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 ¿quieren que le ponga bigote? para el público para el público bueno ahora le ponemos los bigotes ¿hay ahí un hilo multifilamento negro? no digo mono monofilamento perdón no pero hay esto que puede servir muy bien no a mí me gusta el mono negro perdoname 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 pero yo acá tengo uno bueno y es mi costumbre de atar los ojitos ¿por qué tenés eso? eso vos tenés así porque así como vos tenés cosas que yo no sé que vos tenés yo también tengo cosas que vos no sabés que yo tengo y así es la cosa ¿entendés? amigo mío esa morsa que pelaste el otro día me dejó sorprendido y la picuna es la mejor y la picuna sí bueno era la picun mini pero yo no sabía a ver vamos de nuevo ¿dónde está su monofilamento negro? al fondo el último no 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 de este lado de tu mano derecha de atrás acá está acá está bueno viste ese hago así saco un poco la memoria corto y hago uno dos y tres hago un lazo un nudo y este nudo lo llevo acá adelante y lo ato bueno ahora quedaron un poquito pegados los bigotes entre sí porque tenía los dedos con fast-ticks pero ya los separo antes de separarlos para no tironear mucho le voy a poner sí o no para cementar toda la atadura adelante del anti-enganche de la cabecita de los bigotes y perfectamente ten points quererlos separar con las manos todavía pegajosas no es la mejor idea está listo de la agredita de la banda de material alabas el atractivo me voy a poner para mí alabas que listo separado los bigotes último de los pasos detalles sublime bonitos los bigotes asi vamos a hacerle un marcador acá por eso tengo los dedos pintados casi siempre me la paso pintando píntame le dije yo al pintor píntame la ratita para la taru mas bonita que hay en el rio hoy píntame la ratita para la taru mas bonita que hay en el rio hoy ahí esta un poquito mas por arriba las partes donde no pintó y ya esta listo excelente el ultimo el ultimo de los pasos queridos es sacar la rata del horno y mirarla maravillarse con lo que uno hizo con lo que va a pescar este y ponerla junto a las demás no me mezcle la mía acá hay una versión roja que el amigo nico dijo que las taru se pueden volver locas que tal les parece y a vos por ejemplo si te viene con una ropa roja no se yo a mi las ferraris que son de color rojo que me gustan si dicen hola mi amor con la ratita que te esperes mira que tal muy bueno espectacular muy bueno espero que les sirva que puedan seguir haciendo sus propias creaciones esto es un invento así salido al paso se puede reformar pero así anda muy bien bueno esperemos completar con alguna captura y que se vea que pescan muchas gracias señor hasta luego hasta luego chau gente chau